La situación actual del cultivo de algodón en Andalucía es de una media de plantas por hectárea de 183.000 en Cádiz, 168.000 en Sevilla, 128.000 en Córdoba y 175.000 en Jaén. Los índices de presencia de pulgones en el cultivo han sido leves, en general, durante la última semana, inferiores al nivel 1, siendo Córdoba y Jaén las más afectadas y Sevilla y Cádiz las menos. Estos se han localizado principalmente en las lindes y en menor medida en focos aislados, requiriendo intervención química parcial en muy pocas parcelas. Respecto a la araña ruja, esta también se ha localizado en las lindes y por focos aislados, realizándose igualmente tratamientos acarícidas focalizados en algunas parcelas. A principios de junio, en las parcelas más adelantadas, se observaban ya las primeras puestas y larvas de heliotis sobre el cultivo, incrementándose paludativamente su presencia conforme transcurría el mes. En este sentido, Sevilla ha sido la provincia donde antes se detectaron las larvas de este lepidóptero y Jaén donde más tarde se han visto. Actualmente, los niveles de presencia de puesta oscilan entre los 4.000 huevos hectáreas de Jaén y los 6.200 de Córdoba. En cuanto a áreas, se empezó a observar las primeras larvas a 1 de junio en Sevilla, pero sin embargo son Córdoba y Jaén donde mayor número de ellas se han detectado a finales de junio, unas 4.000 larvas pequeñas en esta área. En Sevilla, la media provincial es de 800 larvas pequeñas y en Cádiz de 100. Referente a las capturas de adultos de gusano rosado, estas solo se han registrado por el momento en Cádiz y Córdoba. Durante las dos últimas semanas se han realizado muestreos para determinar el daño por verticilosis sobre el cultivo, registrándose unas medias provinciales de 0,2 en Cádiz, 0,6 en Córdoba y Sevilla y 2,2 en Jaén.